¡Ve! ¡Ve! Y no sé si después Y no puedo dar suerte Porque no la puedo ver Vivo de las cosas Que hay enloquecer Y ahora estoy tranquilo Y ahora estoy tranquilo Dime que tú sos Cuando se hable adiós Dime que tú sos Que soy yo Dime que yo sos No Tengo unas dos días No hay dolor No hay ningún sonido fuerte En la habitación Vivo de las cosas Que hay dentro de mí Y ahora estoy tranquilo Y ahora estoy tranquilo Y ahora estoy tranquilo Y ahora estoy tranquilo Anestes se ha parado Y hoy hay aún algo con tu choc Necesito los contactos 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 ¡Gracias!